Tenemos sangre africana, sangre lukumí, sangre patriota y la rumba es muy importante en el mundo y para mí. Para mí la rumba es la vida porque es lo que yo he visto a través del tiempo que llevo, ya tengo 71 años y no me da ninguna vergüenza, es un placer y un honor llevar ese legado al mundo que me conocen como bailarina, como cantante de los Muñequitos de Matanas. Mi mamá fue miembro de Afrocuba, cantaba, bailaba, mi papá también le gustaba, mis hermanas todas son bailarinas y teníamos aquella suerte y esa vivencia que en nuestro barrio fue donde se creó los Muñequitos de Matanas.